Estamos en la camarita mitotera, vamos a hacer un escaneo por supuesto primero para que veamos, por lo pronto viene encuerado o sea, y si no, pues el pantalón parece de piel, igual y no es, pero ok bufé de paquete estamos con Ramiro Benavides ¿Cómo te sentiste, chico? Lo cuéntame Bien contento, la verdad, la verdad, la verdad, estaba un poquito nervioso por el rapidín porque, pues nada más, pero ya estoy bien, me siento muy contento y muchas gracias ¿Sueño cumplido o no? Sueño cumplido, gracias, chico Decreto hecho realidad Hecho realidad, muchas gracias ¿Cuántos lunares tienes, aparte de los que estoy viendo en tu carita? En la cara, 21 ¡Uy, su pinche madre! Nomás en la cara Nomás en la cara, pero tengo lunares hasta donde no se imaginan Pero... ¿También donde estoy pensando? Sí ¡Órale, ok! Cuéntame, por favor, enséñame tu disco Estía la manita Eso es todo A ver, veámoslo Eso, ahí está Lo podemos conseguir en iTunes, ¿cierto? En iTunes a la venta Y a fin de año lo vamos a poder ver en las tiendas Y esta es nada más la portada del sencillo Para el disco hicimos unas fotos acá perronas, acá en... Chidas Bien chidas, ¿no? Entonces, a que lo tengan Ok, ¿dónde te ubican tus fans? En las redes sociales Bueno, me pueden seguir en el Twitter, que es oficial Ramiro B Y en el Facebook como Ramiro Benavides Música Y ahí yo siempre estoy contestando Y ahí estoy siempre en el argüende Pero tú eres el que escribe Yo merito, sí, yo mero Yo estoy ahí todo el día en pliega Ok, ¿besito a las fans? Besito a todas las fans Sin la mano, por favor Ah, sí Besito a las fans Un besito Mappa Ese está Ok No No Gracias.